Para nosotros es alarmante en realidad que exista una disminución de 3.7 millones de dólares que se reflejan en las partidas y líneas presupuestarias asignadas para el 2020 como el presupuesto. Es importante que se puedan reconsiderar ciertos fondos que se han asignado a otras partidas presupuestarias y no ver esta reducción significativa de 61.1 millones de dólares en programas o en avances que ya teníamos en garantizar los derechos de las mujeres. Para nosotros, y es una sugerencia con todo el respeto, poder reasignar en la partida de gastos de publicidad del proyecto del presupuesto 2020, el cual en publicidad para este gobierno asciende a 22.55 millones de dólares, lo que supera lo asignado a carteras como Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como Medio Ambiente, Desarrollo Local y Vivienda. Gracias.